San Jorge y el dragón La historia que voy a contar de cómo San Jordi me quiso matar Hola amiguitos, vuestra profe Noelia me ha pedido que os cuente un cuento y se me ha ocurrido que el mejor cuento para el día de hoy sería contaros mi historia ¿Sabéis qué soy yo? Yo soy un dragón y por eso os contaré el cuento de San Jorge y el dragón, mi historia Poneros cómodos, guardad silencio y escuchadme atentamente Hace muchísimos años cuando existía la magia y las brujas y los caballeros también existían y como no, los dragones Yo era un dragón que atemorizaba a todos los aldeanos Sí, pues tenía mucha hambre por aquella época y entonces les pedía un animalito cada día Me solían dar vacas ¡Ahhh! Pero con el tiempo las vacas se terminaron y los corderos, y los patos, y los cerdos ¡Uy! Y entonces yo que iba a comer Tenía mucha hambre Los aldeanos pensaron lo mismo y se empezaron a poner muy nerviosos Pues la opción era comérmelos a ellos Tenía mucho miedo Y nadie quería ofrecerse voluntario para que yo me lo comiese ¿Tú querrías que un dragón te comiese? ¡Ahhh! Así que decidieron que lo iban a echar a suertes puesto que nadie quería ser voluntario Aquellos que salían afortunados iban a visitarme al bosque Y entonces yo cuando los veía y tenía mucha hambre Me los comía un poquito Una de las veces el azar quiso que fuese la princesa la elegida Ella se adentró en el bosque con mucha pena Al llegar al bosque se encontró con un príncipe Y le contó toda la historia de que yo me los quería comer a todos El príncipe dijo que había llegado allí por casualidad Que su caballo le había llevado hasta allí Y que le presentase a ese dragón tan feroz Ya que él era un príncipe muy valiente Que había ido a muchísimas batallas Y no le tenía miedo a nadie Ni a los dragones Cuando estaban hablando yo me asomaba en el bosque Mírame, ahí estoy, mirándoles Y me dije Pero qué festín me voy a dar hoy Pues tengo nada menos y nada más que tres A la princesa, al caballero y al caballo para comer Pero el caballero que era muy valiente Quiso luchar conmigo Yo le eché fuego Y él me atacó con su lanza Pero finalmente Me atravesó con la lanza Y me caí desvanecido En el suelo Toda la sangre que salió de mí Se convirtió en rosas El príncipe eligió la mejor de ellas Se la regaló a la princesa Después el rey le dio las gracias Por haber salvado a su hija Y haber evitado que yo Me la comiera Aquel apuesto príncipe Que no era nada más ni nada menos Que San Jorge Prosiguió su camino Y se fue a contar su historia Por todo el mundo Así, esa historia Ha pasado De abuelos A nietos Y ha llegado Hasta nuestros días ¿Os ha gustado la historia? Ah, un pequeño detalle A mí al final No me pasó nada Pues aquí me veis Que estoy muy bien Lo que pasa que Después de la pelea Con San Jorge Me lo pensé mejor Y ahora Solo me alimento de verduritas A la brasa A la plancha Están muy ricas ¿Vosotros? ¿Coméis muchas verduritas? Y esta es la historia De por qué El 23 de abril Se regala Una rosa A un ser querido Que también coincide Con el día internacional Del libro Y por eso También se regala Un libro Uy Qué feo estoy tan cerca ¿Verdad? Uy Así Estoy más guapo ¿A que así? Mira Me podéis hacer una foto A mí Con San Jorge Que al final Yo creo Que podríamos Haber sido buenos amigos ¿Verdad Jorge? Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Hoy Ahora estoy un poco triste Porque ya se ha acabado El cuento Y ya no sé Qué más contaros Bueno A lo mejor Otro día Se me ocurrió Otra cosa Para contaros Quién sabe Y os vuelvo a excitar De momento Os voy a dar Un beso Muy gordo Cuidaros mucho Mua Mua ¿Verdad Jorge?